Hay un país que no existe y que no tiene reglas, pero sí existe, déjame te cuento. En las aguas del río Danubio, entre Croacia y Serbia, de lo profundo de la ambición emerge un nuevo país, Liberland. Un pequeño trozo de tierra en donde las reglas convencionales no son aplicables. A simple vista podría figurar como un lugar diferente con oportunidades y libertad, donde los habitantes han proclamado una nación propia e independiente. En el año 2015, la república de Liberland nació de las aguas, autoproclamándose como un país que desafía a las normas establecidas por las demás naciones. En esta tierra de no más de 7 kilómetros cuadrados, la propiedad privada y la libertad son pilares fundamentales. Pero hay un problema. Mientras que este país se esfuerza por tener su propio camino, ninguna otra nación ha querido otorgarle reconocimiento. Es un país que no existe. Y eso que durante el mismo año de su fundación, Liberland ya contaba con más de 300 mil solicitudes de ciudadanía. ¿Quiénes son sus fundadores y por qué llegaron allá? ¿Será por ambición? ¿Será por libertad? ¿Será un extraño sueño colectivo? Los habitantes son liderados por Vito Hedlica, un político checo. Juntos han creado una comunidad en línea y en la misma plataforma, donde se unen aquellos que comparten la misma visión de un mundo sin las restricciones que puede ofrecer un gobierno tradicional. Sin embargo, el escenario se complica cuando Serbia y Croacia, países que comparten fronteras con esta tierra, niegan su existencia, su legitimidad y, por lo tanto, su soberanía. Liberland persiste a pesar de todo. Es intrigante cómo un pequeño grupo de personas ha tomado la decisión de vivir ahí. Es un pequeño territorio desafiante, construyendo una identidad sin respaldo alguno. ¿Cuál es el futuro de sus habitantes? ¿Cuál es el futuro de la nación no reconocida? ¿Cómo persisten? ¿En qué se basa su economía? No se sabe mucho, aunque se dice que la recaudación de impuestos es mediante donaciones de los habitantes. Actualmente cuentan con un sitio en YouTube llamado Liberland Oficial, con más de 15,400 suscriptores y una comunidad de Facebook con más de 183,000 seguidores, en donde comparten diversa información. A inicio de 2023 se divulgó que abriría una oficina en Ciudad de México, aunque se desconoce cuáles serían sus funciones. Se cree que serviría como una embajada. Al evento acudieron el presidente, el vicepresidente de Liberland y otras figuras para abrir nuevos caminos a su tierra. ¿Habéis escuchado tú de Liberland antes? Me encantaría que me cuentes en los comentarios y también qué opinas. ¿Visitarías este país? Dime, adiós.